Hola amigos, soy Alonso Jordán, chefe ejecutivo de Señor Ceviche. Los invitamos a degustar nuestra gastronomía peruana en el 2086 North University Drive, Pembro Pines. Soy Eduardo Jordán y quisiera comunicarles que vamos a estar presentes en el tercer megaevento gastronómico Perú PES el 4 y 5 de octubre en el TAM Miami Park. Los esperamos. ¡Gracias!